El día de hoy te voy a platicar sobre los tipos de grasas. La grasa es buena o mala según de donde proceda. Lo que debemos considerar nuestro enemigo son las grasas trans artificiales que aumentan el colesterol malo y bajan el bueno. Una pista es alejarnos de los alimentos cuya lista de ingredientes muestren aceites hidrogenados o parcialmente hidrogenados. Las grasas malas que debemos evitar son manteca de cerdo, grasa láctea, carne, piel de pollo y cerdo, margarinas en barra, comidas rápidas y comidas procesadas. Las grasas buenas son las grasas insaturadas como por ejemplo aceite de oliva, canola, girasol, soya, cacahuates, nuez, almendras y aguacate. Recuerda que si eliminas toda la grasa de tu dieta también perderás los beneficios de las grasas buenas las cuales te van a ayudar en tu objetivo de perder tallas. Ama tu cuerpo y come saludablemente. Tu amiga Ana Fernanda López.